Mr. Bean no ha muerto, una publicación en redes sociales asegura que el personaje, protagonizado por el actor Rowan Atkinson, falleció en un accidente de coche, falso. A primera vista parece que la información proviene de Fox News y se presenta, junto a una fotografía del actor y la leyenda, RIP 1955 a 2017. La publicación incluye un ícono de reproducción de vídeo lo que implica hacer clic en un enlace donde se reproducirán imágenes de noticias sobre la supuesta muerte. Todo es falso. Rowan Atkinson no ha muerto, la publicación no proviene de Fox News y mucho menos seguimos en 2017, la realidad es que se trata de una estafa. Si se ha clic en la publicación se abre una página web donde parece que se va a reproducir un vídeo sobre la muerte de Mr. Bean, pero cuando se intenta ver sale un mensaje que pide que se complique un control de seguridad y se comparta en Facebook para seguir viéndolo. Si se comparte en Facebook la página principal será redirigida automáticamente a un sitio que contiene un malware. Unas veces lleva a una página que dirá error de seguridad y la cual alertará que la computadora se bloqueará porque está infectada por un virus. Cuando aparece este aviso se solicita que se llame urgentemente a un número de soporte técnico para que se solucione, pero para poder marcarlo el usuario debe introducir un número de tarjeta de crédito para que adquiera la corrección de software. Al hacerlo, el virus se propaga. En otros casos, es posible que haya una redirección a un sitio de encuestas que promete la posibilidad de ganar premios a cambio de proporcionar nombre, domicilio, dirección de correo electrónico y números de teléfono. Esa información será compartida con compañías de marketing y patrocinadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!